Bien, buenos días a todos. Somos Verónica Fernández y Olga Spez de la Universidad de Cantabria. Sentimos no estar allí con vosotros, pero teníamos trabajo de campo en España. Vamos a presentar la primera parte en castellano y mi compañera hablará en francés. También las diapositivas están escritas en inglés, así que podremos hacernos entender un poco en todos los idiomas. Hoy vamos a presentaros brevemente los primeros resultados de nuestro pequeño proyecto. Hemos decidido titular a nuestra presentación Tecné o Telos, Seine Operatoire of Upper Paralithic Blown Hands Representations. El término Tecné hace alusión a la producción y fabricación de materiales, mientras que Telos vendría a significar el último propósito. Con esto queremos plantar la reflexión en torno a la importancia de la cadena operativa en sí misma frente a la obra final, siendo esta última la que ha adquirido toda la importancia hasta los últimos años. Nuestro proyecto, el que hemos llamado Blowing Colors in Prehistory, se enmarca dentro del proyecto Before Art, dirigido por Diego Garate de la Universidad de Cantabria. No puedo también dejar de nombrar a mis compañeros que junto con nosotras han desarrollado este estudio, Antonio Torres Riesgo y María Dolores Mesalgar, además de agradecer también la implicación de Iñaki Inchaorbe. Este estudio surge como una respuesta natural ante estas dos tesis doctorales que veis en pantallas. La primera de ellas gira en torno a las representaciones de manos, centrada en la paleodemografía de los artistas a través de estas representaciones y la segunda enfocada en la reapropiación y el estudio del espacio subterráneo y el posicionamiento y relación de las representaciones de mano, también con otros motivos. Al empezar estas tesis nos dimos cuenta de que era necesario comprender toda la cadena operativa de la creación de las representaciones de manos para poder así controlar y entender las variables que entran en juego en el proceso, así que se convirtió en un proyecto prácticamente independiente. Nuestros principales objetivos son estos que veis en pantalla. En primer lugar, identificar la técnica concreta de un grupo concreto de motivos, en este caso aquellas imágenes sopladas de discos, manos y proyecciones. En segundo lugar, sistematizar esta técnica, así como la posterior caracterización del registro arqueológico. Y por último, la extracción de parámetros cuantificables que nos pudiesen servir como base de información y ajuste para nuestro estudio y otros relacionados. Desde que se documentó la primera mano en la Cueva de Altamira en 1902, por parte de Breill y Cartaglia, han sido varios los autores que han publicado sobre este tema. La mayoría de las publicaciones que podemos encontrar giran en torno a qué pudieron significar o el famoso misterio de las manos con dedos ausentes o mutilados. De estos autores, pues pocos se han dedicado a lo que es el análisis tecnológico. Algunos de los estudios referentes en este campo serían los de Gronen, Vaquero Turcios o los Blanchet. Y muchos de ellos, pues han propuesto diferentes recetas, materiales y técnicas a través de las cuales, pues se pudieron generar estas representaciones. Actualmente, la teoría quizás más establecida y la más conocida sería la de los aerógrafos, aprovechando el efecto Venturi. Esto se debe al descubrimiento en la Cueva de Altamira también de varios fragmentos de hueso de ave cortados y pulidos que estaban manchados de ocre en su interior. Esto hizo dar muchas vueltas a cómo se podían realizar las imágenes utilizando esos materiales. Y desde entonces, pues no se ha vuelto a reflexionar demasiado en torno a la técnica. Como acabamos de comentar, son varios los autores que han teorizado sobre cómo se podieron realizar, pero no todos han llevado a cabo un estudio sistematizado y experimental para poder comprobar las teorías, sino que se han quedado en el marco teórico. Por ello, hemos visto necesario un estudio actualizado en torno a la tecnología. Por otro lado, el soplado es una técnica con una amplia variabilidad en la ejecución. Podemos encontrar discos, manos y proyecciones hechas de diferentes maneras dentro de, aunque sea la misma técnica del soplado. Por ello, hace falta probar cada una de las variables y caracterizar los resultados para posteriormente compararlos con el registro arqueológico. Además, también necesitábamos poder extraer una serie de datos cuantitativos para resolver algunas de las problemáticas que se nos habían presentado en nuestra tesis. En mi caso, por ejemplo, tenía que establecer la diferencia numérica entre las manos reales escaneadas y las manos negativas y positivas resultantes, así como también identificar la dirección del soplado. Os mostramos brevemente cuál ha sido un poco nuestro proceso metodológico. Nuestro objetivo era reconstruir toda la cadena operativa desde la adquisición de materiales hasta la ejecución de los motivos y posteriormente documentarlos y extraer conclusiones a partir de los resultados. En primer lugar, era necesaria la adquisición de los propios materias primas y quisimos elaborar nosotros mismos algunas de las herramientas que nos iban a hacer falta. Así que recogimos del entorno, como podéis ver en las fotos, diferentes materiales naturales, por ejemplo, sílex en barrica en Vizcaya, lapas de aquellas especies que sabemos que existieron en la prehistoria, como patela ulisiponensis o patela de presa, resina y madera de pino para la creación de carbón o diferentes piedras fluviales para que nos sirviesen de percutores. También es esencial disponer de la propia materia colorante. Para ello, con la doctora Claire Chantiago del Laboratorio de ITEM, recogimos o crea distintos erígenes de formación a lo largo de la cornisa cantábrica, que después lo utilizaremos en el procesamiento. Una vez recogido todos los materiales, tocaba crearles herramientas. Algunas de ellas son las muñequillas de cuero, las plantillas recortadas con buriles de sílex o los propios aerógrafos. Para el procesamiento de la materia colorante decidimos probar diferentes maneras documentadas. El machacado con percutor, el raspado mediante lapa y el raspado mediante sílex. Calculamos el tiempo que tardaba cada participante en extraer 10 gramos de ocre y también guardamos esos 10 gramos para un posible análisis posterior a escala micro. Llegamos ya a la experimentación propiamente dicha. Elegimos hacerla en un soporte recoso natural para poder aproximarnos lo máximo a las paredes de la cueva y así asemejar el comportamiento. Elegimos dos ambientes diferenciados. Por un lado, canteras abandonadas al exterior y por otro, una cueva sin arte que el Ayuntamiento de Lequeitio nos ha permitido utilizar como entorno experimental. Finalmente, simplemente mencionar que no solo se han tomado fotos metodológicas de todo el proceso, sino que cada representación final ha sido recogida mediante documentación en tres dimensiones, tanto a nivel macro como micro. Como decía mi colega, voy a continuar en francés. Aquí hay un aperçu de las diferentes técnicas que hemos experimentado. En las técnicas, hay también diferentes supports y diferentes étas de pigmentos, es decir liquides o secs. Aquí hay un aperçu del proceso de experimentación de cada una de estas técnicas. Tenemos el tampón, el dedo, el piso con efecto de projection, el piso directamente. Y en el solo, el suflet, hay tres diferentes tipos. Así que el suflet es capaz de venturos con dos tubos. El suflet es con efecto de pigmentos sec con un tubo y el suflet con el struckido que se ha firmado con el pigmento en la boca y está는지 que está metido en la boca y está projetado por la paroie, como ves en la imagen. En l'image, en bas à droite. Aquí tenemos los resultados de todas estas diferentes técnicas. Y ves en esta diapositiva, al centro, una las manos archéologicas del paleótico superior, y vemos que algunos resultados se aproximan más o menos, y la pregunta es cuál era la técnica utilizada a la época, evidentemente. Ahora tenemos, respecto a esta experimentación, resultados muy claros, es decir, concretos. Por ejemplo, respecto a la métodología de la ventura, vemos que utilizamos un gobelet y este gobelet es ya penchido cuando estamos en una parola verticala, para poder projeter porque hay las manos negativas que son realizadas en paleótico superior, para poder hacer eso en el plafond, es más complicado, porque el ver es penchido y que es el pigmento líquido. Por respecto a eso, las proyecciones de buches son posibles más fácilmente por todo. Otros resultados concretos son que, por ejemplo, se trata de la utilización de pigmentos secs. La utilización de pigmentos secs no deja de pequeñas gouttelettes así claras que lo que vemos en los resultados del paleótico superior. Entonces, eso es observado. Después, hay que ver también el efecto a largo término de la humildad de la grota. En hablando de efecto a largo término, vamos a hacer una experiencia una vez hace seis meses y una vez recientemente. Y hemos visto lo que había hecho en las parolas de la grota expérimental en las cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar. Y hemos visto que algunas manos negativas no han tenido. Aquí, en haut, en haut, a gauche, la utilización de pigmentos secs son paroies humides. Y en haut, a droite, la même paroies six mois plus tard. On voit bien que le pigment a été complètement délayé par l'eau. Par contre, vous voyez aussi, juste en bas, c'est aussi du pigment sec. La même technique, mais sur une paroies sèche. Vous voyez que celui-là est resté sans aucun problème. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous. On va rester vigilants là-dessus avec le temps. Un autre résultat concret est que les deux techniques de projection qui nous semblent concluantes, donc les projections avec l'effet Venturi et les projections à la bouche, nous donnent des résultats très proches. Donc ça, ça nous permet de nous approcher, voilà, donc de spécifier un peu, nous rapprocher de la technique archéologique. Donc globalement, ce que cette expérimentation nous a permis, c'est d'établir un protocole intensif d'expérimentation, de caractériser chaque technique expérimentale au niveau macro et micro, d'effacer, de mettre de côté certaines techniques qui ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on observait et d'avoir des paramètres quantitatifs, notamment face à la taille de la main réelle par rapport à la taille de la main négative qui est imprimée. Donc les projets qu'on a pour la suite, c'est de regarder évidemment, de comparer les données archéologiques avec les données qu'on a obtenues, ensuite d'agrandir nos données avec d'autres paramètres, par exemple la distance, le type de parois, la recette et continuer à rester vigilant sur le temps et plus de précision, c'est-à-dire pour pouvoir ajouter des variables, il faut qu'on réduise les techniques, parce que là vous voyez les techniques qu'on a essayées jusqu'à présent et si on rajoute des variables, on va avoir quelque chose qui est rapidement exponentiel. Donc l'idée, c'est d'abord de sélectionner les techniques qui sont les plus concluantes pour ensuite expérimenter d'autres variables et évidemment continuer à surveiller les développements avec le temps, même si c'est à une petite échelle, évidemment six mois par rapport aux paléatiques supérieures, c'est très très peu, mais l'idée est de voir, parce qu'il y a des résultats qui arrivent très vite comme on a déjà pu l'observer, donc ça nous aide déjà à savoir dans quelle direction aller. Donc voilà, pour conclure, c'est intéressant pour nous parce que ça nous amène déjà des résultats concrets, mais il nous reste encore beaucoup de travail et on en est heureux parce que ça nous plaît beaucoup. Donc voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention et on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci.